Los turistas y su guía Peter Freire detienen su paseo en el mar de Galápagos para salvar a una tortuga marina que estaba enredada en una red de pesca tipo palangre y que su empleo está prohibido en la reserva marina de Galápagos. Procedí con la ayuda de un pasajero a cortar el equipo del online que estaba enredado entre el cuello y la aleta de la tortuga y finalmente la liberamos. De igual manera recogimos basura oceánica, prácticamente hemos hecho una acción por los que no pueden hablar. Esta noble acción coincide con una importante fecha para la conservación marina del mundo. Este 18 de marzo se cumplen 26 años desde que se creó la reserva marina de Galápagos. Por ello en las islas Valtra y Santa Cruz se realizaron mingas de limpieza. Esta actividad como programa se realiza hace 8 años. En total tenemos registrados gracias a la cooperación de mucho de la comunidad y la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil también, 94 toneladas de plásticos, de residuos sólidos. En estos ocho, 94 toneladas. Decenas de voluntarios fueron recolectando todo tipo de desechos en playas y zonas intermariales, donde el trabajo se complica por lo agresa del terreno y el fuerte sol insular. Pese a todo esto, el deseo por cuidar su mar no los detiene. Siento una gran preocupación, ya que yo puedo observar cómo el gran impacto de las plásticas causan en mi isla. Esta actividad es la antesala del gran evento mundial de la Hora del Planeta, en el que lugares emblemáticos de varios países apagan sus luces por una hora como recordatorio de lo importante que es cuidar la naturaleza. Galápagos se unirá a esta iniciativa mundial. Se nos acerca a la Hora del Planeta, que es el evento ciudadano ambiental más grande del mundo, y quisimos empezar haciendo bulla con algo tan sencillo que hacemos muy bien los ecuatorianos como hacer minga. Los desechos más recolectados fueron los plásticos, y en muchos casos se evidenció que eran plásticos con marcas escritas en idiomas asiáticos, es decir, basura que llegó a las islas arrastrada por las corrientes desde alta mar.